Música Hay varios procesos esta semana y la semana próxima que pasan por el caso Coral, el caso Coral 5G, el caso Medusa, incluso la decisión que es una revisión de algunas cosas, incluso la revisión de apelación en el caso Odebrecht, o sea, muchos casos de los más relevantes que han ocupado la agenda pública están previstos a conocerse en agenda y hoy se conoce la audiencia del caso Coral, la audiencia preliminar. Ustedes saben que hay un proceso, primero la audiencia de medidas de cohesión que fue donde se debatió todos los contenidos y demás, ahora viene esa audiencia preliminar donde el juez va a valorar si las pruebas han sido obtenidas de forma legítima, si esas personas tienen alguna responsabilidad, esas personas deben conocérsele su proceso, ahí habrán algunos debates. No es una audiencia, no es un juicio en profundidad porque después viene esa etapa, pero sí esa audiencia preliminar que de alguna manera limpia el proceso, limpia, allana el camino del conocimiento de este proceso. En el caso Coral, como ustedes recordarán, involucra a varios altos oficiales, nuestros organismos armados, que articularon diversos procedimientos según el Ministerio Público para desfalcar el Estado, para engañar a compañeros, para ponerlos en una lista de que estaban empleados y realmente tenían que devolver dinero. Yo siempre he dicho que este es un caso muy relevante porque es un caso que juzga una cultura, una forma de hacer las cosas, una forma que no necesariamente se inauguró ahí. Entonces es bueno que todo el mundo lo sepa, los que hoy son generales, los que tienen posiciones de mando, los que pueden hacer y disponer, que se vean en ese espejo. A propósito de conocerse hoy esta audiencia y como un día releva al otro y sigue la cosa y a uno se le va olvidando los detalles, yo misma hacía esta mañana una revisión de cómo fue ese caso, de cómo comenzó. Y he recuperado al menos dos archivos de este mismo programa que yo creo que sitúa bastante claro porque es con documentación de aquellas medidas de coerción en el caso Coral que están diciendo que fue lo que pasó. Así que, señor director, vamos a apelar a la memoria del programa La Cosa Como Es para recordar un poquito de este caso que hoy comienza su audiencia a preliminar, el caso Coral. Por supuesto, este expediente que será conocido como medida de coerción el próximo jueves, según lo ha fijado la jueza que llevará este caso, comienza detallando e individualizando a cada uno de los imputados, que son 13, hay tres generales en activo. Vamos a comenzar con el primero, señor director. Están recogidas sus fotografías. Ahí tenemos, si puede acercarse más a la fotografía, por favor, y olvidar el texto. Se lo voy a agradecer. Vamos a entrar un poco más a las fotografías. Eso es posible si no venga conmigo. Venga conmigo si no. Vamos a hacer eso. Sí, entrele de cerca la fotografía. Así, exacto. Así nos vamos moviendo. Perfecto, perfecto. En pantalla, el general Juan Carlos Torres Rubiu, Fuerza Aérea Dominicana, general de brigada de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, fue director de SESTUR. A raíz de ese escándalo, cuando comenzó la operación Coral, que el mayor, Girón, se paró y declaró todo lo que dijo, él puso su cargo a disposición del presidente. Y entonces salió de sus funciones. Y había dicho que estaba dispuesto a responder y todo lo demás. Seguimos más abajo con el general Julio Camilo de los Santos Viola. Fue su director. El general Julio Camilo de los Santos Viola reúne en esta declaración muchas operaciones millonarias en efectivo. Habría recibido montos millonarios según la acusación. Estamos hablando de que Julio Camilo de los Santos Viola recibió para, supuestamente, para labores de inteligencia, la suma de 738 millones de pesos durante el tiempo que le correspondió estar. Entonces le preguntaron al director de inteligencia, digan, no, usted no manejaba dinero, no había dinero. Entonces ahí no está claro y el Ministerio Público lo configura también como algo delictuoso. Seguimos con el general Boanerges Reyes Batista, general de brigada del Ejército de la República Dominicana. Con respecto a él también se individualizan los cargos, va a cada uno de ellos. Seguimos después con el capitán de navío, Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada de la República Dominicana. Algunos de estos, seguimos hacia abajo, por favor, con el capitán de navío. Algunas de estas personas tenían funciones medias, la mayor parte de ellas de carácter administrativo, tanto en Cuset como en Sestur. Coronel Carlos Augusto de la Antigua Cruz, el ayudante. El ayudante tenía su propio codinome, según esto, y recibía también partidas económicas. En algunos casos eran gente encargada que tenían que buscar y llevar. Seguimos, por favor, hacia adelante. Estamos uno menos, señor director, siga hacia abajo. Ese es el ayudante, el que viene a continuación. Después de él nos vamos al siguiente, que es el coronel Yehudi Blandesmil Guzmán Alcántara, coronel de la Fuerza Aérea. El siguiente, por favor. El siguiente, que vaya deslizándose. Ese es el coronel Blandesmil de la Fuerza Aérea. Seguimos con el que sigue, que es el coronel Miguel Ventura Pichardo, Fuerza Aérea de la República Dominicana. Según las autoridades, tenía también su codinome. Los codinomes aquí se pusieron de moda, se escuchó mucho de los codinomes en el caso de Odebrecht, porque ya está demostrado que Odebrecht utilizaba nombres falsos. Le ponía a uno el turco, el no sé qué, o el otro, para simular que esas personas eran otras. O sea, y en el caso de Odebrecht, por ejemplo, en Perú, se ha determinado quiénes eran los codinomes aquí en República Dominicana. Pero en este caso hay un testigo que ofreció al Ministerio Público la lista de los nombres y los codinomes. Debo decir que según las medidas de coerción, hay incluso generales, hay parientes de políticos reconocidos, que tenían sus propios codinomes. O sea, dice de codinomes, no alcanza ahí, pero ahí está, ahí te deja ver que hay otros altos mimandos y gente que no necesariamente era militar, pero que tenía codinomes. Y le fueron dados esos nombres, esa lista, al Ministerio Público. Vamos a seguir con el siguiente, señor director, en la lista, para que ustedes puedan ver. Ahí tenemos al Teniente Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez. Después tenemos al Teniente Coronel Kelman Santana Martínez. Después tenemos al Mayor José Manuel Rosario Pirón, de la Policía Nacional. En el caso de Pirón, que vamos a seguir para llegar a Pirón, porque ese no es Pirón, vamos a seguir, seguimos. Ese que tenemos en pantalla ahora es el Teniente Coronel Kelman Santana y el de más abajo es Pirón. Ese es Pirón. En el caso de Pirón, se señala y está ahí haciendo como de intermediario, muchas veces, repartos que luego iban para los demás. Seguimos abajo, la única mujer que es Jojanán Lucía Rodríguez Jiménez, de la Policía Nacional. Esta mujer tenía un salario de unos 36 mil pesos, conforme al expediente, poco más de 36 mil pesos. Sin embargo, hay varias propiedades que aparecen a su nombre. Inmuebles que con el salario no podía reconocer y que además fueron operaciones, ya casi todas juntas, y en los años en que les tocó a esta gente dirigir tanto Cuset como Cestur. En el caso de ella, aparecen también una gran cantidad de cheques que están a su nombre, o también aparece a nombre de una joven, Nicole, Nicole, ahorita buscó el nombre completo, que dijo a los investigadores que esta mujer le pedía la cédula y que muchas veces ella misma la acompañaba al banco y se hacían transacciones y transacciones y transacciones. Entonces son como crearon como empresas y esas empresas tenían múltiples operaciones, pero en realidad eran pantallas. Más debajo está César Felicéramos Ovalle y finalmente, vamos a seguir, y finalmente está la señora Esmeralda Ortega Polanco. Vamos, está el señor, o va ella, ella es Esmeralda. En el caso de Esmeralda Ortega Polanco, era gerente de una sucursal bancaria del Banco de Reservas en la Avenida Venezuela. Y las autoridades dicen que se convirtió, y pueden venir conmigo ahora, que se convirtió en una especie de asistente financiera, casi no, que muchas operaciones se hicieron porque le dio luz verde, que en algunos casos esperaba a la gente con el dinero ya en efectivo. Hubo muchas operaciones de montos muy relevantes que se hicieron en efectivo y que no se fueron declarados como sospechosos. Volvemos al expediente, después de pasar por ello, señor director, porque vamos a ver algunas páginas que quiero que ustedes puedan ver. A partir de Esmeralda, por favor, si podemos, a partir de la señora que está en el ámbito bancario, para que vayamos viendo y vayamos leyendo. Le voy a decir algunas páginas específicas. Bámonos, señor director, a la página número 24. En la página número 24, bueno, si quiere, antes que nada, página número 12. Vaya bajando, página número 12. En la página número 12 están las características. Usted va bajando, página número 12 están las características. El Ministerio Público, en la página número 12, comienza a citar, dice, crearon empresas al nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente suplir combustibles y materiales gastables, los cuales nunca eran entregados. El número B, que ahí está en la página 12, asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones. La C, nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, relaciones de alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República. Sigo con el documento. D, adulteraron cuadres para presentar informes ficticios que se presentaba a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud de sus operaciones. E, elaboraron cuadros reales en los que se evidencian sus acciones delictivas tendentes a distraer fondos, informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído. Esos son informes que el Ministerio Público accedió a pesar de que estaban aparte. Mucha gente entregó su documentación, entregaron discos duros y demás. F, exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusete y de Sestur. E, utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público a través de instituciones castrenses y otras organizaciones. H, eligieron una sucursal del Banco de Reserva y su gerente para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaron alertas de reporte de transacciones sospechosas. El ROS en el sistema financiero dominicano, es decir, si con este nivel de movimiento económico debió generar alerta. Seguimos en la siguiente página, inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación que realizó operaciones millonarias. Crearon varias empresas para adquirir bienes. K, utilizaron varias organizaciones religiosas. Ustedes saben que esto también tenía el tema de la religión con la pastora Rosy. Y distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres. Tenían que devolver entre el 80 y el 90% del dinero. Concertaron entre funcionarios, utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General para darle una mirada de licitud. Yo quisiera venir, por favor, y mientras tanto el director vaya bajando a la página 27, el punto 38, porque ahí vamos a encontrar a un testigo, hay varios testigos señalados. A lo largo son personas que estaban militares, otros que no son militares, pero la mayoría son militares o policías, que declararon y dijeron, no, yo hacía esto por mandato, esto es lo que hay. Y miren aquí, algunos entregaron su documentación. Si nos vamos a la página 27, ya estamos, ya que veamos lo que decía uno, que siempre fue interrogado varias veces, apellido Caraballo, Juan Francisco Caraballo González, que es un oficial, página 27.313. Voy yo también allá porque nos movemos al mismo tiempo. Y bueno, fui mirando, ustedes saben, con las limitaciones propias de estar ahora. Vamos a ver, 3, aquí este. Al ser interrogado, en el 3.13, al ser interrogado el coronel Juan Francisco Caraballo González, del Ejército de República Dominicana, quien fugió como encargado de la División de Almacén del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSET, en el periodo 2012-2020, éste admitió que con relación a dicha empresa, una empresa que suplía combustible, los conduces y las entradas a almacén se encuentran abultadas. Establece que él no realizaba las entradas a almacén de los materiales supuestamente suplidos, sino que las mismas se le eran enviadas listas por el co-imputado Rafael Núñez de Aza, que era un oficial que estaba como centro de las operaciones, a través del encargado de tesorería, el imputado mayor, José Manuel del Rosario Pirón. Recuerden que ahorita les dije, el policía, que está en varias transacciones, y que aunque los firmaba, el contenido no se adaptaba a la realidad. Oiga esto, de igual forma, del monto total de referencia, la cantidad de 5.098.350 pesos, corresponden a compras ficticias de uniformes militares, así como a la reparación de vehículos con el Cuerpo Especializado en Seguridad Jurística, CESTUR. Seguimos en el 3.15, en la siguiente página, que quien mantenía el control operativo y la administración de dicha empresa era la co-imputada Yohananá Lucía Rodríguez Jiménez, que es madre de dos hijos del imputado Rafael Núñez de Aza, dice acá, además de trabajar en el área financiera de CESTUR, específicamente como subencargadas de auditorías internas. Dice que la imputada, el punto 3.16 ahí, la imputada Yohananá Lucía Rodríguez Jiménez tenía como asistente personal a la ciudadana Nicole Yomaris González Núñez, quien tenía solo 18 años en el 2015 y buscando cómo desligarse de la empresa en los documentos societarios, le otorga a su asistente, oigan esto, en fecha 7 de diciembre de 2015, un poder para realizar las gestiones de apertura de cuentas a nombre de las empresas y de un banco, especialmente en la subcursal de la avenida Venezuela, además de que le autoriza para poder firmar cheques en nombre de S.S. Es importante señalar que la ciudadana, bueno, Nicole es la única empleada de esta empresa, y ahí comienza a dar detalles. Vámonos al punto 3.25, señor director, ¿qué es? Si usted sigue 18, 20, bueno, miren los cheques, en la página 30 comienzan los cheques, usted ve que están a nombre de Nicole González, entonces, en el punto 3.25, a ella la interrogan y dice, al mostrarle a Nicole Yomari González el acta de constitución de la empresa, Melijo Comercial, en donde ella aparece como gerente administrativa, ella niega haber firmado dichos documentos. Sigan un poquito hacia abajo, por favor. Es el punto 3.25, muévanse allá hasta el 3.25, que es donde ella niega. Entonces, también niega, tenemos diferentes momentos en lo que ella está negando. Vamos a ver, página 33, página 33, podemos verificar que para sacar el dinero y no vincularlo de forma directa, en Mejío Comercial, se utilizaba la misma estrategia que en la otra empresa se libraban cheques, a nombre de quien figuraba como gerente administrativa, Nicole Yomari González Núñez, una jovencita, en el 2015 tenía 18 años y la pusieron ahí el nombre. Luego iban a la sucursal del Banco de Reservas de la Venezuela a hacer los cambios y depositar en las cuentas de las demás empresas del entramado, no levantaban nunca alerta de este tipo de transacciones millonarias. Podemos ver algunos de estos cheques a continuación, y ahí pone algunos cheques. Siga, ahí están los cheques y cómo están firmados. Se puede mover, señor director, un poquito. A mí me llama la atención la página 37, y puede venir conmigo para que, ah, bueno, ahí está una relación, pero vamos, busquen la página 37 que aparece, incluso la gráfica, la fotografía de una empresa, que es una empresa que instalaron ahí, miren eso. Ahí funcionaban dos de las empresas que supuestamente no tenían vínculos, en ese segundo nivel. Ellos la colocan, vamos a ver, la colocan, página 37 estoy yo, yo al mismo tiempo, la colocan. Dice que al hacer una inspección a dicha dirección de una de las empresas, resulta que en el mismo se encuentra una plaza, encontrándose la empresa Optimus en el segundo nivel, y al mismo tiempo Melco Comercial. O sea, las empresas, cuando se fueron a los locales, encontraron sus vínculos. Eso está en la calle de Sus de Galinda, esquina Club de Leones, en el ensanche Osama. A través de Optimus, el entonces financiero, hoy imputado, Rafael Núñez de Aza, con autorización y coalición de funcionarios, con los coimputados, dice Juan Carlos Torres Rubiu, y Adán Benón Cáceres Silvestre, el mayor general, sustrajero del erario público, la suma de 89 millones, 412 mil pesos, según el Ministerio Público. Del monto anteriormente referido, 20 millones 545 mil pesos, esto corresponde a contrataciones ficticias de combustible, con el entonces Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Cesturo y Politur. Los tiques de dicha empresa, y que él firmaba, y que él firmaba el teniente de Corbeta, licenciado Jacobo de la Cruz Suarte, como recibido por órdenes superiores, pero nunca suplió combustible. Oigan eso, ahí tienen ustedes. Y eso va de ese modo, hay muchos detalles, la verdad es que es amplísimo, los detalles que nos vamos encontrando, en este caso, por ejemplo, los combustibles, las empresas vinculadas, las declaraciones de testigos, hay muchos que hablaron con el Ministerio Público, y dijeron, no, yo no tenía que ver con eso. En la página 39, en el punto 344, página 39, señor director, vamos a encontrar una cifra de, página 39, cierto, a través de S.O.E. Carrera, el hoy imputado Rafael Núñez de Asa, con autorización y coalición de funcionarios, con Juan Carlos Torres Rubio, el general, y Adán Benoas Cáceres Silvestre, mayor general, sustrajeron del erario público, la suma de 128 millones de pesos, y así va, porque las operaciones, la van documentando, van poniendo cheques, y al final hacen la suma. Al final, en la suma, dice que se trata de 4.500 millones de pesos en total. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hablaremos de lo que se compraba, las declaraciones juradas de bienes, algunos de los casos específicos, de funcionarios que figuran en este documento, que es el de las medidas de coerción, contra estos tres imputados, depositados por el Ministerio Público, ante el Tribunal, que le correspondió, y que ha decidido que es el jueves, que se conozcan estas medidas. Hacemos el cambio. Y nada, que yo ratifico lo mismo. Estábamos en video de archivo, recordando el caso Coral, porque hoy, precisamente ya esta mañana, comienza la audiencia preliminar, de este caso, que involucra sectores militares, y policiales de nuestro país. Como digo, toda una cultura, en el banquillo de los acusados. Hacemos el cambio, ahora sí. ¡Suscríbete al canal!